Porque nuestro cuerpo es la fuente misma de nuestras calamidades. Si no tuviéramos cuerpo, ¿qué desgracias nos podrían suceder? Así pues, sólo quien está dispuesto a entregar su cuerpo para salvar el mundo, merece que se le confíe el mundo. Sólo aquel que pueda hacerlo con amor, es merecedor de ser administrador del mundo. Míralo, pero no puedes verlo. Su nombre es sin forma. Escúchalo, pero no puedes oírlo. Su nombre es inaudible. Agárralo, pero no puedes atraparlo. Su nombre es incorpóreo. Estos tres atributos son insondables, por eso se funden en uno. Su parte superior no es luminosa. Su parte inferior no es oscura. Continuamente fluye lo innombrable, hasta que retorna al más allá del reino de las cosas. La llamamos la forma sin forma, la imagen sin imágenes. Lo llamamos lo indefinible, lo inimaginable. Dale la cara y no verás su rostro. Síguelo y no verás su espalda. Pero provisto del Tao inmemorial, puedes manejar las realidades del presente. Conocer los orígenes es iniciarse en el Tao. Los antiguos adeptos del Tao eran sutiles y flexibles, profundos y globales. Sus mentes eran demasiado profundas para ser penetradas, siendo porque nuestro cuerpo es la fuente misma de nuestras calamidades. Si no tuviéramos cuerpo, ¿qué desgracias nos podrían suceder? Así pues, solo quien está dispuesto a entregar su cuerpo para salvar al mundo, merece que se le confíe en el mundo. Solo aquel que pueda hacerlo con amor, es merecedor de ser administrador del mundo. Míralo, pero no puedes verlo. Su nombre es San Forma. Escúchalo, pero no puedes oírlo. Su nombre es Inaudible. Agárralo, pero no puedes atraparlo. Su nombre es Incorporla. Estos tres atributos son insondados, por eso se funden en uno. Su parte superior no es luminosa. Su parte inferior no es oscura. Continuamente fluye lo innombrable, hasta que retorna al más allá del reino de las cosas. La llamamos la forma sin forma, la imagen sin imágenes. Lo llamamos lo indefinible y lo inimaginable. Dale la cara y no verás su rostro. Síguelo, y no verás su espalda. Pero provisto del Tao inmemorial, puedes manejar las realidades del presente. Conocer los orígenes es iniciarse en el Tao. Los antiguos adeptos del Tao eran sutiles y flexibles, profundos y globales. Sus mentes eran demasiado profundas para ser penetradas. Siento porque nuestro cuerpo es la fuente misma de nuestras calamidades. Si no tuviéramos cuerpo, ¿qué desgracias nos podrían suceder? Así pues, solo quien está dispuesto a entregar su cuerpo para salvar al mundo, merece que se le confíe el mundo. Solo aquel que pueda hacerlo con amor, es merecedor de ser administrador con mundo. Míralo, pero no puedes verlo. Su nombre es sin forma. Escúchalo, pero no puedes oírlo. Su nombre es inaudible. Agárralo, pero no puedes atraparlo. Su nombre es incorpóralo. Estos tres atributos son insondables, por eso se ofrenden en uno. Su parte superior no es luminosa. Su parte inferior no es oscura. Continuamente fluye lo innombrable, hasta que retorna al más allá del reino de las cosas. La llamamos la forma sin forma, la imagen sin imágenes. Lo llamamos lo indefinible, lo inimaginable. Dale la cara y no verás su rostro. Síguelo y no verás su espalda. Pero provisto del Tao inmemorial, puedes manejar las realidades del presente. Conocer los orígenes es iniciarse en el Tao. Los antiguos adeptos del Tao eran sutiles y flexibles, profundos y globales. Sus mentes eran demasiado profundas para ser penetradas. Siento porque nuestro cuerpo es la fuente misma de nuestras calamidades. Si no tuviéramos cuerpo, ¿qué desgracias nos podrían suceder? Así pues, solo quien está dispuesto a entregar su cuerpo para salvar al mundo, merece que se le confíe en el mundo. Solo aquel que pueda hacerlo con amor, es merecedor de ser administrador con mundo. Míralo, pero no puedes verlo. Míralo, pero no puedes verlo. Su nombre es sin forma. Escúchalo, pero no puedes oírlo. Su nombre es inaudible. Agárralo, pero no puedes atraparlo. Su nombre es incorpórea. Estos tres atributos son insondables, por eso se funden en uno. Su parte superior no es luminosa. Su parte inferior no es oscura. Continuamente fluye lo innombrable, hasta que retorna al más allá del reino de las cosas. La llamamos la forma sin forma, la imagen sin imágenes. Lo llamamos lo indefinible, lo inimaginable. Dale la cara y no verás su rostro. Síguelo y no verás su espalda. Pero provisto del Tao inmemorial, puedes manejar las realidades del presente. Conocer los orígenes es iniciarse en el Tao. Los antiguos adeptos del Tao eran sutiles y flexibles, profundos y globales. Sus mentes eran demasiado profundas para ser penetradas. Siento porque nuestro cuerpo es la fuente misma de nuestras calamidades. Si no tuviéramos cuerpo, ¿qué desgracias nos podrían suceder? Así pues, solo quien está dispuesto a entregar su cuerpo para salvar al mundo, merece que se le confíe el mundo. Solo aquel que pueda hacerlo con amor, es merecedor de ser administrador del mundo. Míralo, pero no puedes verlo. Su nombre es sin forma. Escúchalo, pero no puedes oírlo. Su nombre es inaudible. Agárralo, pero no puedes atraparlo. Su nombre es incorpóreo. Estos tres atributos son insondables, por eso se funden en uno. Su parte superior no es luminosa. Su parte inferior no es oscura. Continuamente fluye lo innombrable, hasta que retorna al más allá del reino de las cosas. La llamamos la forma sin forma, la imagen sin imágenes. Lo llamamos lo indefinible y lo inimaginable. Dale la cara y no verás su rostro. Síguelo y no verás su espalda. Pero provisto del Tao inmemorial, puedes manejar las realidades del presente. Conocer los orígenes es iniciarse en el Tao. Los antiguos adeptos del Tao eran sutiles y flexibles, profundos y globales. Sus mentes eran demasiado profundas para ser penetradas. Siento porque nuestro cuerpo es la fuente misma de nuestras calamidades. Si no tuviéramos cuerpo, ¿qué desgracias nos podrían suceder? Así pues, solo quien está dispuesto a entregar su cuerpo para salvar al mundo, merece que se le confíe el mundo. Solo aquel que pueda hacerlo con amor, es merecedor de ser administrador del mundo. Mírame, porque no puedes ganar.